Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Captan a Geraldine Bazin y a José Ron juntos en Tulum. Los actores desatan rumores de romance. Una foto en la que aparece juntos Geraldine Bazin y José Ron en una playa han desatado los rumores de un posible romance entre los actores. Desde hace algunos días Geraldine Bazin ha compartido en Instagram fotos e historias en las que presume los divertidos días que está pasando mientras se encuentra en la Riviera Maya. Hace poco la actriz subió fotos desde el cielo, una playa hermosa, pero lo que ha desatado que los ojos se fijen en ella es que fue captada junto a José Ron en Tulum. Al igual que Geraldine Bazin, el guapo actor, también se encuentra en Tulum disfrutando de unos días de vacaciones. Durante estos días ambos han compartido en Instagram fotos de su estancia en ese lugar. Por su parte, Geraldine Bazin se encuentra junto a sus hijas y también con la conductora Claudia Lizaldi, pero lo que llamó la atención fue una foto junto a José Ron. Fue a través de Instagram que el medio Chisme No Like publicó una imagen en donde se ve a los actores en lo que parece un restaurante. Mientras José Ron está con unos amigos, en la parte de atrás se observa a la actriz muy entretenida con su celular. Aunque la foto no los captó en una pose comprometedora o demostrándose su cariño, el que estén juntos en el mismo sitio sin duda desató los rumores de un posible romance entre ambos, algo que ninguno ha confirmado o desmentido hasta el momento. Por lo que una posible relación entre los actores no resultaría extraña, ambos se encuentran solteros. En el mes de junio, José Ron confirmó que su relación con la actriz Jessica Díaz había finalizado y en buenos términos. Por otra parte, aunque Geraldine Bazin estuvo casada con Gabriel Soto y decidieron divorciarse, tiempo después la actriz mantuvo un noviazgo con el argentino Santiago Ramundo, un romance que siempre se mantuvo en bajo perfil. Cabe mencionar que a través de sus historias de Instagram, Geraldine Bazin publicó una foto en la que se encuentra en una tabla de surf junto a otra persona. En ella, la actriz reaccionó a la supuesta relación que tiene con José Ron, después de que fueran fotografiados juntos. Y para los que les gusta inventar, invéntense algo, escribió la actriz. ¿Tú qué opinas? ¿Será verdad que Geraldine Bazin y José Ron tienen un romance? Déjanos conocer tu opinión, suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video.